Hoy llega el final del cuarto cheque de estímulo. Bienvenidos. Antes de iniciar con esta noticia de última hora, quiero comentarle que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador profesional de impuestos totalmente gratis. No se lo puede perder. Esta gran oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidad tiene de ganar. Aquí comenzamos. Sí, hasta el día de hoy, los republicanos y los demócratas no se ponen de acuerdo sobre si el bill de infraestructura habrá un cuarto cheque de estímulo. Este quedará oficialmente fuera del proyecto. Los obstáculos políticos han hecho que la posibilidad de que se dé un cuarto cheque más de estímulo sea cada vez más imposible. Primero, aunque una minoría vocal de los demócratas ha apoyado enérgicamente las propuestas de controles adicionales, incluidos muchos en el ala progresista del partido como el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, la mayoría de los demócratas permanecieron en silencio o se opusieron a otro pago. Por esto, se ha presentado especial atención al senador Joe Manchin, el demócrata más conservador del Senado. Si bien Manchin no ha dejado clara su posición en cuanto a la verificación del estímulo, los observadores han notado que restringió los requisitos de elegibilidad para la tercera ronda de estímulos, lo que sugiere que no estaría entusiasmado con una cuarta ronda de estímulos. Sin embargo, es el menor de los problemas demócratas. Incluso si el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schoenberg, pudiera conseguir el apoyo de todos los miembros de la Cámara y de los 50 senadores, entonces se enfrentaría a la oposición republicana. Ya que los republicanos siguen oponiéndose abrumadoramente a un cuarto cheque de estímulo. Si bien teóricamente se podría reclutar a 10 republicanos para invocar la discrepancia sobre el obstruccionismo, esto sería virtualmente imposible en el entorno politizado del Capitolio, lo que sugiere que la medida está condenada al fracaso. Por esto, la única opción que pueda es que a través de la reconciliación un procedimiento especial del Senado en relación a las solicitudes de financiación que no pueden ser obstruidas. La ley del Plan de Rescate Estadounidense de marzo de 2021, que preveía la última ronda de cheques de estímulo, se aprobó de esta manera, ante la feroz oposición del Partido Republicano. Sin embargo, la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDow, que es la encargada de crear reglas y árbitro del organismo, informó a Schumer que el proceso de reconciliación debería reservarse para circunstancias extraordinarias, permitiéndole usarlo solamente una vez más durante 2021. En otras palabras, si no incluye este cuarto cheque de estímulo en este paquete, no será posible que después lo puedan aprobar. Por este motivo, se espera que hoy puedan llegar a un acuerdo entre ambos partidos. ¿Será que aprueban al fin el cuarto cheque o de una vez lo sacan de raíz? Cuénteme usted qué piensa. Cuénteme en los comentarios, porque esta es la semana que es absolutamente clave para todo el proyecto de infraestructura. Pero la mala noticia es que muchos expertos se dan cuenta de que las dos partes permanecen muy separadas en aspectos claves. El senador de Virginia, occidental John Martin, reiteró su oposición al proyecto de ley en un artículo de opinión del domingo, dejando en claro que no apoyaría cambios en las reglas del Senado para impulsar gran parte de la agenda de Biden. También se llevará este mes las regulaciones mejoradas sobre armas y los próximos pasos para investigar la insurrección del 6 de enero en el Capitolio en los Estados Unidos después de que los republicanos del Senado bloquearon la formación de una investigación independiente. Es por esto que la tensión ha aumentado ya que se teme que la Casa Blanca se aleje de las negociaciones con los republicanos y actúe sola, aprobando un plan de infraestructura masivo con solamente votos demócratas. Pero a pesar del hecho de que las conversaciones entre Biden y los republicanos se han prolongado más allá de la fecha límite inicial del Día de los Caídos sin avance significativo, existen riesgos políticos al interrumpir las conversaciones demasiado pronto. Por un lado, Manchin ha señalado que no está listo para abandonar las conversaciones. Sin él, el líder de la mayoría, Chuck Schumer, no puede aprobar el proyecto de ley de infraestructura siguiendo las líneas del partido. Biden también rechazó el viernes la última contraoferta del partido republicano, a pesar de un aumento de 50 mil millones de dólares en el gasto. Y le dijo a la senadora Sheila Moore, capítulo de West Virginia, la negociadora republicana, que la nueva oferta no cumplía con los objetivos políticos. Según la Casa Blanca, ahora se espera que los dos hablen de nuevo. Hoy, lunes 7 de junio, con la lentitud de las conversaciones, no está claro si se puede salvar la brecha entre los demócratas y los republicanos. Hasta aquí el video de hoy. No olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador de impuestos totalmente gratis. Este curso puede ser la puerta a su futuro. No deje de participar y alcance el sueño americano. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.